Bueno, 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 chicos Bienvenidos a otro vídeo De GTA V Online Estamos en un... En un Demolition Derby Con camiones, con pincho Es que a ver, es una locura, ¿vale? Porque somos creo que 4 equipos de 3 personas cada uno Creo que sí, creo que somos 4 equipos No, no tengo ni idea, eh I haven't got idea, pero bueno Creo que sí, creo que somos 4 equipos de 3 personas cada uno Vamos con camiones Con el pincho delante Y hay un... Una plataforma ahí ondulada Con un hueco en medio Y tenemos que intentar no morir, obviamente Y nada, pues eso sí, somos 4 equipos, ¿eh? Así que nada, son 3 rondas Sí, sí, 4 equipazos Madre mía, la que se vale ahora que jodido 4 equipos, vale, el mío es el azul Mira que guay se ve, chaval Mira que bonito Mira, 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 mira Está súper inclinado esto, ¿eh? Vaya locura Bueno, y nada, tenemos que... Yo me voy a meter aquí de una, ¿eh? Ojo, 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 ojo Uh, la que le metió a ese Ese se va rodando para el centro, ¿eh? Ese se va para abajo Ese se va para lo yo Para lo yo, para lo yo, para lo yo, para lo yo No, no se va para lo yo, no se va para lo yo Yo puede que sí, yo puede que sí Yo puede que sí, yo puede que sí Yo puede que sí, yo puede que sí Sí, yo sí, yo sí ¡Oh! ¡He rebotado para atrás! ¡Madre mía, bendiciones! ¡Ay, ay, 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 ay Madre mía, qué bendición Madre mía, qué bendición Madre mía, qué bendición Que me iba a la mierda Y he rebotado para atrás Vale, este se va, este se va, este se va, ¿eh? Ya te digo yo No me la quiero jugar a... A ir tan hacia el centro ¡Uy, chaval! Es que está súper inclinado esto, ¿eh? Es una completa locura, vale Somos doce personas a lo tonto ¡Adiós! Madre mía la que le han metido a ese Vale, vale, vale De momento mis compañeros que están todos vivos Uy, si te llevo a coger Uy, si te llevo a coger a ti también Vale, vale, espérate, espérate, espérate Que te voy a hacer aquí unas cosillas Dios santo el tortazo que le he metido a esta persona A punto de palmarla, eh No, 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 vale Me voy a dar la vuelta para el otro lado Uy, 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 chaval, que tensión Vale, chicos, cuidado aquí Uy, es que aquí te mueres el del tirón Madre mía, no, 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 no ¡No! Vale, 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 tranquilo Se han chocado entre ellos, se han chocado entre ellos Me gusta, vale, este se va para abajo, eh Este creo que vuelca, creo que vuelca otra vez No puede frenar A ver, a ver si consigo hacerle algo No, 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 no Vale, chicos, a ver, a ver, a ver A ver, compi, a ver, compi A ver, a ver, a ver, a ver Dios santo del señor, vale, tranquilo Sí, sí, si cuanto más me empujéis para allá, mejor O sea, si cuanto más No, 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 no Gírate para el otro lado, por el otro lado, por el otro lado No tan rápido No, 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 no No me lo puedo creer Vale, me la estás liando, me la estás liando, me la estás liando Es una realidad ¡Oh! ¡Madre mía! No sé ni cómo me estoy salvando, tío Uff Vaya tensión Vale, no sé si siquiera si ha muerto alguien ¿Frenamos? Madre mía, que me saca del campo, tío No sé si siquiera... Vale, vale, estás muriendo Estás muriendo, peña Estás cayendo Sí, sí, lo que pasa es que somos muchos Somos doce Somos un montón Vale, 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 vale Vamos a ver si pillamos a uno de estos Compañeros ¡Dios! Espérate que este va a caer Va a caer que vamos Va a rebotar tan fuerte que va a ser súper fácil Ahí está Al darle a la mierda No, 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 no ¡Me matan, me matan! Madre mía, he tirado al compañero sin querer Estamos jodidos aquí, ¿eh? Estamos ahora mismo aquí bastante jodidos Creo que quedo yo solo de mi equipo, ¿eh? No lo sé seguro, pero juraría que sí Vamos a ver este Vale, ese va para abajo Que tampoco te puedes centrar en uno Porque los otros te pueden reventar la cabeza, ¿sabes? ¿Entendéis, no? Vale, ahí está, levantamos a este señor Me van a levantar ahora a mí No me levantan Vale, guay Jo, peloco Tranquilos, hermano, tranquilos De verdad Relájense las tetas ya Relaja, relaja las tetillas Anda Venga, ahí ¡Oh! ¡Chicos! ¡Uy! He visto que no puedo Si me centro en uno Llega otro que me fastidia la vida, tío Bueno, bueno Dos contra mí Bueno Se viene el bullying, ¿eh? Se vino el bullying, chicos Se vino el bullying Vale, voy a dar la vuelta completamente hacia allí Quedo yo solo de mi equipo Quedo yo solo contra los otros dos equipos Bueno, bueno, bueno Esto es una locura, ¿eh? ¡Derrape! Vale Vale ¡Fua! ¡Vaya locura! ¡Uy! ¡Vaya esquivamiento ahí! Ya te digo que esto va a ser imposible ganar O sea, esto va a ser muy difícil ganarlo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale Ahí se están dando ¡Hola! ¿Qué tal? Dios santo del señor santísimo de la vida La que le he metido Dios se va pa... ¡Uy! Casi te vas pa' el hoyo, ¿eh, bro? Casi hago un tiro directo al hoyo A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Al hoyo, al hoyo, al hoyo, al hoyo todos Que va, que va, que va No, 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 no Vale, vale, vale Está controlado, está controlado Que cuando quedamos poco es más complicado ir al hoyo, ¿sabes? Pero algo me dice que voy a ser yo el primero en ir hacia el hoyo, ¿eh? No sé por qué tengo esa extraña sensación Madre mía, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Frena, 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 frena Ay, me quito de ahí en medio Joder, es imposible, tío, meterlos en el hoyo Madre mía, 20.000 tíos detrás mía Madre mía, madre, bro, 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 dejadme, dejadme, dejadme Chicos, esto está imposible Lo he puesto tres rondas, pero creo que lo vamos a dar a dos Sí Madre mía 23 camiones ahí, a punto de morir Bueno, este se muere ya Este se muere ya, este se muere ya, este se muere ya, este se muere ya Dios, muérete ya, loco, muérete ya No se mueren, chicos, no se muere ni uno Nos vamos, vale Lo estamos viendo genial, porque estoy aguantando como un máquina Soy el único de mi equipo que está vivos Y los otros son tres Ah, vale, que son tres rosas y uno rojo igual que yo Madre mía, hay tres que son de un mismo equipo, tío, brutal Vale, este va para al hoyo, eh Uy, este va para al hoyo, chicos, chicos, chicos Al hoyo, al hoyo, GG GG, compañero, qué buena Vale, pues quedan dos de los rositas que vienen detrás mía Que, vamos, parece que me quieren Hacer un hijo Bro, 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 bro No me lo puedo creer Se me cae el cojón al suelo O sea, que me han sacado del mapa Que me han sacado del mapa O sea, hola Chicos Esta ronda me ha querido ganar Y yo me han sacado del mapa Qué rabia, tío Digo, seguro que algún rebote Tendría que haberme salido del camión, ¿a que sí? Y haber ido por otro camión No, tío Es que tendría que haber hecho eso Bueno, pues Eh, compañeros míos aquí Hola ¿En qué momento están mis compañeros aquí, tío? No lo sé, bueno Vamos al otro aquí Porque son los que quedan uno contra uno, eh Queda uno contra uno Y... Uf A ver, a ver A ver cómo termina Ah, ha ganado este Sí Bueno, ¿y ahora qué pasa? Porque, claro Ah, no, no Creo que había ganado Espérate ¿Este es de mi equipo? No, ¿verdad? Yo tengo un equipo Vale, este no es de mi equipo Vale, vale Pues no sé qué pasa ahora O sea, quedan dos de mi equipo Que no sé qué hacen Y no se mueren O sea, no entiendo O sea, el sistema de descalificación De este uniforme Está un poco mal hecho, ¿verdad? Vale, uno muerto Y ahora falta el otro Claro, al otro le faltará El otro de mi equipo Creo que le faltan unos segundos Ya para descalificarse también Vale, pues Ah, no, 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 no Pues no le falta nada Vale, muerto ya, ¿no? Hola Vale, ahora Bueno Se muere con retraso, chicos Eso lo nunca he visto Bueno 1-0 para el equipo Rosita Creo que ha sido Para qué equipo ha sido O sea, paso de saber Qué equipo es ni nada Porque si no es un lío Lo único que sé Es que hay que ganar La siguiente ronda Sí o sí Bueno, las rondas son largas Con huevos Bueno, se están uniendo dos más Se vino el desmadre Lo he puesto a que gane tres rondas Pero eso va a ser Creo que un demasiado, ¿eh? O sea, demasiado, demasiado Pero bueno En fin Vamos a ver Quién gana la siguiente Y bueno, espero que no se caiga la partida Porque También teniendo en cuenta Que la nube de Rockstar Va como va últimamente Ya lo sabéis Así que A ver qué pasa Vale, de momento parece que carga O la nube de Rockstar Vale, sí Sí Ahí está mi nubecita Hola, mi nubecita de Rockstar Qué buena eres Qué hostiles Vale Pues vamos allá Con Paco el taco, chicos Espero que Uno de los nuevos que han entrado Los espectadores Hayan entrado en nuestro equipo No Porque aquí sí que necesitamos Un poquillo de ayuda, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, compañeros Un poquillo de ayuda No vendría No vendría del todo Vale, ¿sabes tú? Vale Vamos que nos vamos A la ataque Sí, sí, sí Tenemos un más en nuestro equipo ¡Yuhuu! Sí, nena Cuidado con este señor Adentro lo que voy a hacer, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Vale, tranquilos, tranquilos No, 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 no No te lo permito Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me vaya a caer del tirón Vale, no, no me caigo No me caigo Para arriba, para arriba Cuanto más para arriba, mejor Loco, 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 loco Vale, vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Vale, de momento Hay que intentar aguantar Este compañero Este no Dios santo del señor La que me acaban de meter Tengo que caer con las cuatro ruedas Tengo que caer con las cuatro ruedas No, muy mal Fatal, lamentable Estoy más muerto Jope, cómo pasan los camiones por aquí Menos mal que ninguno ha ido por mí Arriba, arriba, arriba Estoy cagado ahora mismo, eh Estoy cagado Estoy un poco cagado, la verdad Tengo un poco de caca en el culo ¿Frenamos? ¿Qué pasa, máquina? ¿Cómo estamos? Cuidado no va a ser que te vayas para el hoyo Cuidado no va a ser que te levante ¡Uy, qué buena! No, no, en verdad Mire, como yo lo he estado haciendo A lo mejor Ojo, ojo, ojo Que lo tenemos aquí, eh Ojo que lo tenemos aquí Ojo que lo tenemos aquí Voy a intentar matar gente Voy a intentar ir matando gente, ¿vale? Lo que pasa es que es muy... Vale, eso a lo mejor puede que entre No Tengo que darle con más fuerza Tengo que darle con más fuerza, chicos Si no, no... No entran Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Pero, bro ¿Qué te pasa, tío? Pero, bro ¿Qué os pasa, bro? Ay No Jope, qué mal No, no, no Ni de coña, eh Me van a dar la del atún, tío Uf, chaval Qué miedo que tengo, tío Tío, una suerte, chaval Me quedo al lado de la mierda esa Uy, este puede que rebote para abajo, eh Como un loco ¡No! Me ha arrastrado Y me ha arrastrado la del atún No me lo puedo creer Venga, ya está Se vino el día de mi muerte Se vino el día de mi muerte Vale, vale, vale ¡Uh! ¡Qué suerte tengo! Jope, qué tensión, tío Vale, este es compi, este es compi Este nada Este no es compi Este no es compi Y este se va a ir para el hoyo Adiós ¡Ja, ja! ¡Hasta luego! Vale, bien, 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 bien Y ojo a estos dos Ojo a estos dos que los puedo sacar del mapa No, no No nos vamos a flipar, chicos No nos vamos a flipar tampoco aquí Vale, cogemos por aquí Esquivamos un poquito Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mira este, mira este, mira este Mira este, mira este ¡Oh, qué buena! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, espérate, espérate Ese va para el hoyo, ¿eh? ¡Dios! ¡Dices! Nada, al hoyo Vale, no, no, no Menos mal Menos mal, chicos He estado a punto de ir al hoyo He estado a punto de irme para el hoyo Quedan varios de mis compi Yis vivos, ¿eh? Me gusta esto Ay, señor Ay, señor Ay, señor Ay, señor ¿Quiénes sois, tío? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí todos, tío? ¿Quiénes sois, tío? ¿Quiénes sois, tío? ¿Quiénes sois? De verdad ¿Quién, quién, 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 quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡No! ¡A la mierda! Ahora sí que me voy para el hoyo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale ¡Uf! Chaval, qué tensión Vale, los camiones amarillos son los de mi equipo O sea, eso tengo que tenerlo en cuenta Vale Ahí está el compañero ¡Qué buena! ¡Ojo, el pase! ¡El tiro! Vale, mira Nosotros estamos aquí como si fuéramos Me matan, me matan, me matan Así que sí Adiós No, compañero Por favor, deja de chocarme, please Vale, vale, vale Oye, pues quedamos tres de mi equipo, ¿eh? Me gusta esto Me gusta cómo está fluyendo, la verdad Vale, este rebota Se va a la mierda Ojo, ojo, ojo Se puede venir, se puede venir Madre mía, cómo me la he jugado aquí, Dios mío Al límite de la muerte Dios santo Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Uh! ¡Qué tensión, chaval! ¿No notas como mucha tensión, tío? Dios Es que aquí puede salir cualquier cosa mal o bien A ver Por favor Vale, compañero Ponte bien, ponte bien Te cubro un poco aquí Como pueda Vale, vale, vale Nada, nada, nada Ni de rayas, con que eso no te hace daño Ni nada Nada, 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 nada Imaginamos para acá Jope La que más me ha metido Es su primo Vale ¡Ay! Cuidado Que te he puesto la zancailla, bro Vale, venga A ver si arrastramos a este mi compañero ¡Oh, qué buena es esa! ¡Oh, qué buena es esa! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Espérate, espérate que lo remato Espérate que lo remato Nada, se me escapa, tío No me ha dado tiempo a bajar Ya iba a bajar Y no me ha dado, tío Lol, 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 lol Lol, lol, lol Vale, 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 tranquilos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Joar el de rojo este Vale, pillamos al de rojito Nos lo llevamos un poquito ahí Donde nosotros esperamos Vamos a ir manejándolo ahí un poco hacia abajo Ah, se me escapa El mejor del mundo es el tío este Ahí está, buenísima La zancadilla Y ahora voy a intentar redirigirlo hacia abajo Tío, nada, no puedo Ahora, 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 ahora Ahora sí, ahora sí Nada, nada, es que me da miedo, tío Me van a tirar Dale, compi, dale, compi, dale, compi, dale, compi Ahora sí, chico, ahora lo tengo, eh Ahora sí que lo tengo, bro Tío, cáete ya, Dios mío Nada, no se va a caer, de verdad Por favor, compañero, dale el golpe definitivo Hazlo por mí Nada, lo salva el compañero, lo salva el compi Lo salva el compi, brutal, el Luis Alfaro Venga, Luis, que te voy a dar lo tuyo, anda Te voy a enseñar cómo se juega este juego, ¿vale? Venga, Luis, que te voy a enseñar cómo se juega A este video game, hermanito Venga, hermanito Que te voy a enseñar cómo se juega Al GTA, tío Nada, se me escapa, tío No, hay un pavo ahí fuera del camión Y nosotros aquí luchando entre nosotros Uy, 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 uy Hay tensión, dos pa' dos, eh Esto está en un dos pa' dos Ah, no, el pavo ese se ha ido de la partida Cuidado, 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 cuidado Nada, nada, vale, dos pa' dos, chicos Esto se ha quedado en un dos pa' dos, eh Dos pa' dos, chicos Vale, vale, vale Uh, sí, te llego a dar Uh, sí, te llego a dar Venga, vale, vale, vale Aquí sí puedo intentar Concentrarme más E intentar Ceñirme en uno E intentar tirarlo por mi propia cuenta ¿Entendéis? Así que mientras Han tirado a mi compi, ¿verdad? Creo que sí Creo que lo acaban de tirar Nada, nada, nada Creo que acaban de tirar Acaban de tirar a mi compi Efectivamente, guante Oh, Dios Madre mía La que la ha metido el compañero Pues dos contra uno, chicos Yo contra los dos Jape Bueno Bueno, bueno, bueno Aquí puede pasar cualquier cosa Ya te lo digo Nah Adiós, adiós, adiós En la mierda En la mierda, nada Estoy en la mierda Estoy en la mierda Adiós, venga Hasta luego Venga Nada, hasta luego Qué rabia, tío Qué rabia, de verdad ¿Eh? Ostras Qué rabia más grande, tío Te lo juro Qué rabia me está dando, tío Pues nada Ostras A lo mejor subo de nuevo Ah, no, no No te bajes, tío Madre mía Creo que podía subir de nuevo Tío, una pena, tío Una pena Porque es que me Podría haberme hecho la ronda, tío Podría haberme hecho la ronda perfectamente Bueno, pues 2-0 Creo que han ganado la ronda Los mismos de antes, ¿no? Tengo ni idea, tío La verdad Creo que sí Han ganado también los de Rosita Yo no sé Son unos máquinas, la verdad Son los otros Bueno, han tirado mi compi Si mi compi hubiera aguantado un poco más Yo creo que habría tirado ya uno Yo creo que sí Pero bueno Venga, vamos, bro Suicídate Que no es tan difícil Vámonos A ver si se suicida, tío Ay, los chupacámaras, chicos Siempre activos, eh Siempre activos Ahí, los chupacámaras Ahí Ahí Y ahí Perfecto Lo reventaron Bueno, pues Uff Ronda verde otra vez Es a tres rondas O sea Como veis las rondas son un montón de largas Pero bueno ¿Se está uniendo alguien más nuevo? A ver A ver, a ver, a ver Sí, dos más Vale Pues dos más, chicos Se están uniendo Saluditos ¿Quién terminará ganando esto? Pues no lo sé, la verdad I haven't got idea Es que al principio Es que al principio es una locura O sea, al principio es Suerte 100% Tal cual, eh Raro es que no haya muerto yo del tirón En alguna de las dos primeras rondas al principio Que es lo que me suele pasar Bastante raro Pero bueno En fin A ver si ganamos Una ronda, tío La ronda de No sé De la vida La ronda de De la sonrisa Por favor, tío Es que me siento mal Sin ganar ninguna ronda Bueno Si carga la partida También te digo, eh Que a lo mejor se cae aquí Se cayó Fin del vídeo No creo, ¿no? Por favor Partidita No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Por favor Nube de Rockstar No me lo hagas Cargando Chicos, se va a caer Se va a caer Se va a caer Y estoy de la nube de Rockstar Hasta el huevo, tío Es que estoy muy alto Por favor, venga Funciona Si ya la nieve no está O sea, tienes que cargar Nube de Rockstar Como siempre lo has hecho, tío Por favor, nubecita Por favor, nubecita Nubecita Bebecita Chicos, creo que esa cayó Pero bueno Ha estado bien Porque hemos jugado Dos ronditas bastante largas Pero bueno Todavía no es seguro Que haya caído Sigue cargando Lo sigue intentando Sigue intentando Lo duro Día tras día Eh Se ha producido un error Pues nada, chicos Es que no se puede jugar Una partida de esta No se puede Si es que se cae Si es que se cae ¿Qué le hago? No es culpa mía Es culpa de los servidores ¿Qué hago, chicos? Si es que no se puede En fin Al menos hemos jugado Dos rondas guays Hemos tirado gente Hemos visto ahí dos rondas Que he estado 100% jugando yo Todo el tiempo Y no he estado esperando En ningún momento Así que Ha estado guay No os recomiendo hacer esto No os recomiendo hacer esto No os recomiendo Soy un desgraciado Pues nada, chicos Espero que les haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal Muy importante Dejar un comentario Si os ha parecido Y ya sabéis que también Podéis poner mi código DaniRepFornite En la tienda de Fortnite Así que nada Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós Gracias por ver el video Gracias.